Y que si alguno de ustedes no dispone de él, puede disponerlo en esta dirección de internet, lo puede bajar la versión PDF gratuitamente, sin ningún problema. Les darán registrar en la página, pero es un registrarse normal y lo pueden tener en su versión española. Bien, básicamente hablar de responsabilidad social es un tema actual, pero como ustedes saben, no es un tema nuevo. De hecho, hay muchos trabajos que están hablando de responsabilidad social ya hace tiempo y el último ha sido el consenso global sobre la responsabilidad social en la formación de los médicos. Pero es sin duda un tema emergente, está ahora de moda. Entonces, lo que hicimos no tener muy claro como comienzo es que en el momento en que alguien decide ser médico, debería ser muy consciente de que el principal responsable de su formación es el mismo. Todo lo demás, todo lo que le rodea, las facultades, los hospitales, los centros de salud, el profesorado, le debemos de dar los medios, los conocimientos, los procesos, los instrumentos, las técnicas, pero no puede dejar, no puede olvidar de que el principal responsable de la formación es el mismo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero es evidente que hay toda una serie de instituciones y de organizaciones que están implicadas en la formación de los médicos. En el caso de España, pero yo me imagino que esto es igual en cualquier país, es universal, estas organizaciones son las de tipo educativo, básicamente universidades, también las instituciones del sistema sanitario, sistema de salud, los colegios profesionales y las sociedades científicas, las empresas o las organizaciones industriales, básicamente la industria farmacéutica, por lo que hace a la formación continuada, y finalmente las organizaciones de la ciudadanía, estructuradas en asociaciones de pacientes o en redes sociales. Todo esto son agentes que están implicados de una forma o de otra en la formación de los médicos en todos sus niveles. Bien, estas responsabilidades, como ven, son asumidas por diferentes actores, repartidas a todo lo largo del continuum educativo, y que cada institución tendría que ser capaz de asumir sus responsabilidades en la formación, y lo tienen que hacer por su responsabilidad con la sociedad. Y lo tendría que hacer sin esperar que nadie se lo ordenase, sin esperar ningún tipo de regulación o de normativa por parte de los poderes públicos. Si cada institución cumpliese sus responsabilidades, no haría falta que la administración regulase, sobre todo en países como el mío en que se pretende regularlo todo. Y de esta manera incluso se podrían arbitrar lo contrario, desregulaciones, hacerlo todo más flexible, y evitaríamos mucha burocracia y mucho solapamiento. No hace falta que nos lo digan, tendríamos que ser capaces de hacerlo ya de forma directa. Otro aspecto importante es que cuando analizamos el aprendizaje de los médicos y la formación y la competencia, hemos de tener en cuenta el contexto en el cual va a trabajar, el contexto de su sistema sanitario. Y eso no lo podemos obviar, lo hemos de tener intrínsecamente ligado a ello. Pero hay un denominador común, y el denominador común es la competencia, la competencia del médico o del profesional para aquel sistema de salud que estemos contemplando. Y es lógico que en todo este proceso de aprendizaje y evaluación, que tenemos que hacer, lo debemos hacer continuamente, ver cómo se va realizando, tenemos que evaluar y volvemos a planificar, se tiene que hacer desde la óptica de las competencias, de los outcomes. Y, por tanto, asegurar que el proceso formativo sea de calidad, exige que este proceso se revise, se evalúe de forma periódica y que se vayan aplicando cambios en función de lo que se vaya produciendo. Bien, esto sería un poco la idea de tipo general. Estos son los seis puntos que yo voy a tratar en mi charla. Vamos a empezar por el primero, el cambio de era, de paradigma en el aprendizaje y la formación de los médicos. Las cosas están cambiando y hace que la sociedad demande aspectos que influyen en la formación de los médicos. Por ejemplo, en los fines de la medicina, actualmente la medicina está cambiando, ha de ser una medicina más moderada, ha de ser más prudente, ha de ser asequible desde el punto de vista económico, no sostenible hacerlo todo de forma como si no sobrara el dinero, ha de ser centrada en el paciente y ha de ser una medicina respetuosa con la dignidad de los pacientes. Pero también hay cambios demográficos. El envejecimiento es uno de ellos. No sé si en México lo es, pero en España la feminización de la profesión médica es importante con lo que todo ello comporta. Y otra cosa muy importante que en España está pasando es la transformación de la profesión de enfermería, que está adquiriendo cada vez una importancia mayor, importancia realmente muy sustancial. Incluso en España se plantea ahora todo el problema de si la enfermera puede prescribir o no puede prescribir y hasta qué punto puede prescribir y qué es lo que puede prescribir. Y eso supone, evidentemente, roces con la clase médica, pero es una cosa que se está planteando actualmente. Hay cambios de tipo epidemiológico, nuevas enfermedades, enfermedades que desaparecen, nuevas estrategias terapéuticas, enfermedades crónicas. Cambios en la organización. Las tecnologías de la información hacen que el tiempo para llegar a la información y el costo sea menor. La relación médico-paciente. Nos enfrentamos, debido a esto, sobre todo, con pacientes mejor informados, que te llegan a la consulta con un nivel de formación importante y que demandan más, porque están más educados. Hay cambios en la gestión de recursos, sobre todo, yo insistería en la gestión de recursos en época de crisis, el saco tiene fondo. Cuando estamos en época de vacas gordas, el fondo no se veía, pero sí existía. Y ahora que no hay dinero, el fondo se ve. Y lo que hay que hacer es priorizar, hay que aprender a enseñar a priorizar. Todos estos aspectos que yo estoy comentando, pues han de formar parte del aprendizaje de los médicos. Y lo hemos de tener en cuenta. Y eso va a suponer un cambio. El segundo punto que yo les quería hablar es un poco, con respecto a esto, que el aprendizaje de los médicos, al menos en teoría, es un continuo. Es un continuo educativo. Para eso es un continuo indiscutible. Nadie lo discute, pero es muy poco real. Está lejos de ser real, tal como tendría que ser. Esto, en principio, es lo que pasa en España. Si tenemos un grado de seis años, una formación especializada, una formación continua y un desarrollo profesional continuo, que corre a cargo, sobre todo, de las sociedades científicas y de los colegios profesionales. Y hay muy poca conexión entre ellas. Incluso cada uno de estos bloques, es un poco... Los responsables de cada bloque tienen una sensación de pseudo-pertenencia. Me pertenece a mí y no te pertenece a ti. No lo toques. Y aquí hay una cosa muy sencilla en los países latinos. Es decir, ¿quién tiene la culpa? La administración. Porque no hablan entre ellos y, como no hablan, mantenemos estos bloques. En parte puede ser verdad, pero ya veremos que no siempre es así. Esto, en el caso de España, lo voy a aclarar un poco más fácilmente. Tenemos un grado máster de seis años, 360 créditos, que es exclusividad del Ministerio de Educación. Luego tenemos que la mayor parte de los egresados van a hacer la formación especializada en los hospitales, que es una competencia específica del Ministerio de Sanidad. Llegamos a la cosa especial, o si quieren un poco extraña, de que el Ministerio de Sanidad regula la formación especializada, pero cuando el especialista acaba, quien le da el título de especialista es el Ministerio de Educación, es de lo más divertido en este sentido. Y luego ya tenemos, bueno, hay también el posgrado que es universitario, pues si quieren hacer, que nos lleva al doctorado. Y luego tenemos la formación médica continuada y el desarrollo profesional continuo. Y un aspecto que ahora en España está empezando a andar, que es todo el proceso de reacreditación y recertificación de los médicos, que también comporta resistencias, porque es una cosa nueva, que a la gente no le gusta ser demasiado evaluada. Pero bien, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de estos compartimentos estancos que no se hablan, no es una excusa. Si quisiéramos, si necesidad de normas, podríamos trabajar en el continuum educativo. Un ejemplo es este de aquí. El ejemplo es del sistema de competencias desarrollado por el CAMMED, que se hizo a partir de experiencias y de necesidades de los pacientes a través de comités conjuntos de los diferentes niveles educativos. Y no hizo falta que nadie se lo mandara. Eso se puede hacer si el grado, la universidad con las especializadas se ponen de acuerdo o se han continuado, aunque los ministerios no se hablen, se pueden llegar a intentes y acuerdos. Por lo tanto, no hay que esperar siempre a que nos venga dado el problema. Bien, el tercer punto que les quería comentar es el punto que hace referencia a objetivos y competencias curriculares. Hemos de ir más allá de los contenidos y de las competencias curriculares tradicionales. Como decía esta mañana, objetivos y competencias se han definido muchos catálogos y tienen algunos de ellos. No voy a entrar en ello. Pero las competencias a adquirir, y esto va un poco entroncado a lo que me preguntaba esta mañana el doctor Libre, las competencias no son inmutables, cambian y se han de adaptar a las necesidades finales que no son otras que mejorar la calidad de la asistencia. Por lo tanto, hemos de ser capaces de ir más allá, de mirar más allá y cambiar en este sentido. Por ejemplo, el caso de las competencias transversales que cada vez tienen más importancia sin que ellos supongan perder importancia de las específicas. Todas estas que tienen aquí, las de comunicación, los idiomas, la empatía, el manejo de la incertidumbre, etcétera, etcétera, todo esto son competencias que hace unos tiempos no se consideraban y hay que considerarlas y hay que profundizar. Pero todavía más allá, estas competencias genéricas, ¿por qué son importantes? Porque, primero, no son, igual que las específicas, son propias de un contexto, no valen para un contexto y ya valen para todos. Luego, hay datos, hay trabajos que nos indican que el éxito en el mercado laboral de un profesor médico está más ligado a las competencias genéricas que no a las específicas. La gente muchas veces se queja de que el médico no es que sea muy buen científico, no, se queja de que le trata mal, de que no comunica bien y ahí está a veces el fracaso y hemos de potenciar y desarrollar el aprendizaje de estas competencias transversales y otra de las competencias que es típica es muy importante es la capacidad de liderazgo para mejorar la competencia. Pero aparte de esto, aparte de estas dos competencias hay que ir siempre más allá, ahora les pondré dos ejemplos, hemos de visualizar qué otros campos de formación el médico va a necesitar y tenemos que asumir las instituciones el riesgo de atrevernos a predecir qué áreas de conocimiento que hoy día no se valoran, están poco valoradas, serán imprescindibles en el futuro para ir formando a nuestros médicos en su momento. Claro, un médico que empieza la carrera va a ejercer en el mejor de los casos de aquí 11 años, va a cambiar mucho las cosas desde que empieza a ejercer la medicina. Les pongo dos ejemplos para que vean, un ejemplo es el caso de la alfabetización en salud, la health literacy, que es la capacidad de los pacientes para que entiendan aquello que les vamos a explicar, la información que se les proporcione para que puedan tomar las decisiones ellos más apropiadas con respecto a su propia salud. Y eso supone una gran, o sea, que tiene que haber una buena relación entre el sistema sanitario y el médico entre el ciudadano y el paciente, ¿no? O sea, qué habilidades, qué actitudes de formación facilitarán o mejorarán la interacción del médico y del paciente. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Otro ejemplo, las ciencias cognitivas, todo el capítulo de ciencias cognitivas. La pregunta que nos haríamos es, ¿sabemos los médicos cómo pensamos los médicos? ¿Conocemos los médicos qué errores cometemos en los procesos cognitivos? Si conociéramos mejor estos procesos de razonamiento clínico, mejor sería el diagnóstico y menos errores seríamos capaces de cometer. O sea, aprendemos a partir de la experiencia, eso es así, pero no basta la experiencia por sí sola. ¿Por qué? Porque después de la experiencia tiene que haber reflexión y la capacidad reflexiva y el razonamiento es clave en la competencia clínica. Aprendemos por experiencia, pero hemos de ser capaces de reflexionar. Por tanto, la reflexión es clave en el profesionalismo médico, ¿no? O sea, nos capacita para ver qué hemos hecho, revisar críticamente y actuar a partir de los resultados. Pero, los estudiantes muy pocas veces adoptan hábitos de reflexión de manera propia. Hay que, por tanto, formarlos en todos los niveles educativos para enseñarles a reflexionar y hacerles actividades que pretendan o que puedan reflexionar. Y además, pensemos una cosa, desde el estudiante al médico y al ejercicio, no pensamos, no razonamos de la misma manera. O sea, el profesional Nobel, la persona muy joven, pues utiliza un modelo que es el modelo hipotético-deductivo. En cambio, el experto, todo este proceso lo cortocircuita, va más rápido y utiliza, sobre todo, patrones que tiene en su cerebro, ¿no? Y ahora, es un ejemplo, ¿no? Imagínense, si estamos aquí entre el estudiante, el novato, el intermedio y el experto, el estudiante adquiere conocimientos reducidos, pocos de ellos, luego pasa al novato a conocimientos dispersos, luego ya pasa al, perdón, en el intermedio a conocimientos elaborados y finalmente el experto trabaja en forma de conocimientos compilados en redes, en redes conceptuales, los que conocemos como los scripts, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que vamos subiendo, el desempeño mejora, ¿eh? En el caso, por ejemplo, del estudiante de base, trabaja en conceptos biomédicos, luego trabaja con conocimientos fisiopatológicos y finalmente conocimientos adoptados a la práctica clínica y el desempeño mejora. Y, en cuanto a su razonamiento, el estudiante razona basado en conocimientos muy aislados, luego el novato actúa sobre razonamientos causales, luego utiliza el razonamiento hipotético y deductivo y al final el experto trabaja en base a scripts, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es un ejemplo típico, ¿no? Si veo un niño con fiebre, con rigidez de nuca y con vómitos, ¡pam!, se me despierta un patrón del conocimiento y digo, seguramente esto es una meningitis. ¿Qué haré a partir de aquí? Interpretaré esto, tomaré decisiones y lo que haré sobre todo es, una vez que hemos reconocido este patrón, generaré una hipótesis relevante sobre el que le pasa y que me llevará a pedir pruebas que me confirman o me rechacen la hipótesis. Es un cortocircuito muy rápido y eso es bueno porque alarga, acorta, pero tiene un problema. Es que pueden aparecer sesgos o rutinas cognitivas que conduzcan errores. Y a veces, y aquí, si fuéramos capaces de hacer competentes a los médicos en estas áreas de conocimiento, seguramente esto permitiría evitar estos sesgos propios del clínico que a veces llevan a tener o a producir errores. De ahí, lo que dice es la importancia, como decía, de formar en este tipo de temas, de diferencias cognitivas al futuro médico. Bien, el cuarto punto que les quería comentar es el papel del sistema de salud y la formación de los médicos. El sistema de salud define el tipo de médicos. Y aquí tenemos, como imagino que en México, como en España, una atención primaria, una hospitalaria, salud mental, sistemas intermedios, salud pública, atención sociosanitaria, otro tipo de niveles asistenciales. Cuando ves esto, se generan una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, las instituciones sanitarias son equiparables en todos los países o dentro de un propio país como el mío, entre las 17 comunidades autónomas que hay, no son iguales. ¿Están equilibradas la atención primaria y la hospitalaria? Ya que hablamos de estructuras primarias y terciarias, ¿hay secundarias? ¿Y cuáles son? En primaria, en un ambulatorio, además de médicos generales y pediatras, ¿han de haber otros especialistas de primaria, un autorrino, oftalmólogo, o han de ser los propios de los hospitales que vayan a los ambulatorios? Por ejemplo, la salud pública debe estar presente en las estructuras asistenciales. No pretendo que me contesten ahora porque no voy a, independientemente de la pregunta y de la respuesta, hay siempre un paso previo que es la definición de competencia, es decir, la estructura de la formación de los médicos y cómo y para qué se les forma, cómo y para qué, se les forma para ejercer dónde, en qué sitio. No es lo mismo, el contexto, el sistema sanitario condiciona de forma muy importante la formación de los médicos. No podemos vivir aisladamente del sistema sanitario. Les pongo un ejemplo. En España, ¿cuál es la especialidad que más ofrece el sistema público de salud para formar residentes? La que ofrece más plazas. Medicina primaria. La medicina primaria, la medicina de familia es de una especialidad en España. El médico que acaba la carrera entra en la especialidad y una más, como puede ser cardiología o como puede ser oftalmología, es la medicina de atención primaria, especialista en medicina familiar y comunitaria. Bien, ¿cuál es la especialidad que se queda con más plazas vacantes a la hora de que los estudiantes de medicina escojan? La medicina familiar y comunitaria. ¿Por qué? Porque estáis vos seguros que dentro de la formación de los médicos no se da la suficientemente importancia a la medicina primaria. Sí que rotan por servicios, pero no se le da la suficiente importancia, aparte de otros aspectos económicos, laborales, que no entran. Y esto, en cambio, ¿a dónde van? Van a la... ¿Ustedes saben cuáles han sido las dos especialidades más pedidas este año en España por los chicos que han acabado este año que se han agotado al cabo de dos días de elección? La cirugía plástica y la dermatología. Y la dermatología. Es curioso, en la primaria queda riconada. Bien, con lo cual, con eso quiero decir que el sistema nacional, el sistema de salud, condiciona evidentemente la formación y hemos de estar de acuerdo con ello. Bien, y llegamos un poco al quinto punto que es un poco lo que da el título al tema, ¿no? Bien, todo esto supone planificar y evaluar, ¿no? Claro, si no evaluamos y planificamos vamos mal. Claro, hemos, y esto lo hemos de hacer, hemos de planificar de arriba a abajo, es decir, desde lo que pretendemos cubrir de las necesidades de salud hasta los contenidos curriculares más básicos, de arriba a abajo. Entonces, no es de extrañar que la formación especializada, que es el siguiente paso, condicione la de grado, la de condicionar por fuerza, pero los decanos se quejan, es que no es hipotecáis la formación, dicen, pues que es lógico, si tendrían que estar enganchados a ello, ¿no? Se quejan. Y luego, y la formación especializada y el desarrollo profesional continuo, ¿quién lo condiciona? El mercado laboral. ¿Por qué? Porque van a ser ellos que van al trabajo, ¿no? Pues, ¿cómo no lo puede, cómo no lo tiene que, cómo no lo tiene que condicionar, cómo no lo tiene que influir? Es clarísimo, ¿no? Pero no solamente no lo influye, sino que considera lícito intervenir en la formación del profesional. Tenemos un problema en España, no sé si aquí en México, que en muchas ocasiones la administración, que es la máxima empleadora de los médicos, es la que ejerce de empresario, pero además ejerce de regulador. O sea, da empleo y regula, marca las normas. Y eso a veces es un problema, porque ser juez y parte es un problema. Entonces, habríamos de establecer mecanismos transparentes y separar las funciones. Este es un poco de los problemas que nos encontramos. ¿Qué debemos hacer? Básicamente, actualizar el sistema sanitario con ejes nuevos de centralidad y el sistema de formación de los médicos que han de trabajar en este sistema. Es decir, reorganizar el sistema sanitario comporta formar profesionales con nuevas competencias y en nuevos entornos o en nuevos escenarios. Planificar siempre es previo a evaluar. El planificar va de lo general a lo particular. Ya les pongo un ejemplo. Y la evaluación va del particular al general. El esquema que les pondré algo. Este es el esquema que les quería comentar. Es decir, póngase aquí en planificar. Queremos de aquí hacia abajo. Queremos mejorar la salud de la comunidad. Queremos mejorar la salud de los pacientes. Queremos médicos competentes que mejoren la salud del paciente. Queremos profesionales acreditados y reacreditados. Queremos profesionales con credenciales, es decir, licenciados, graduados. Queremos profesionales con conocimientos y habilidades. Vamos de arriba abajo. Vamos a ir de abajo arriba ahora. Perdón. Bueno, comprobamos que estos profesionales tienen conocimiento, evaluamos, y si no, hemos de planificar de forma diferente. Hemos de comprobar si estos profesionales saben lo que hacen y cómo lo hacen, y si no, hemos de cambiar. Hemos de comprobar que estos profesionales saben hacerlo, pero durante diferentes tiempos, es decir, que los vamos a reacreditar de forma periódica, comprobamos que hacen una buena asistencia sanitaria, ya que queremos médicos competentes, comprobamos que la labor de este médico mejora la salud del paciente, perdón, y comprobamos que la salud de la comunidad mejora con este tipo de proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que a cada de estos niveles hemos de ir evaluando, hemos de tener feedback, retroalimentación, y ir modificando la planificación en cada caso. Y es un proceso continuo que es planificar, evaluar, planificar, evaluar, a todos los niveles. Bien, y por último, de la teoría a la acción, medidas a tomar. Bien, la sociedad nos exige cada vez una nueva forma de entender la salud y hemos de formar médicos con competencias adecuadas. Esto es un poco el resumen. Bolonia, en el caso europeo, nos ha pedido cambios, pero hemos hecho más cosas, hemos estado más preocupados de hacer muchas cosas que en hacerlas bien. Hemos de superar el concepto este desintegrado, desunido y descompartimentado, ¿no? Hemos de hacer converger disciplinas, si no, no llegaremos a ello. Y en la formación de los médicos hace falta un plan común que afecte a todas las instituciones implicadas en el cambio que nos pedimos. No es ni ético ni socialmente justificable mantener una formación médica que corresponde al milenio anterior, que no sé si es el siglo XIX o el siglo XX, o sea, que yo quiero a veces el siglo XIX muchas veces, ¿no? Y la administración pública no solo hace las cosas bien, sino que ha de asegurar que se haga bien lo que se haya de hacer por quien lo tenga que hacer. Bien, y no les voy a asustar, porque además el tiempo es muy justo, aunque me han quitado diez minutos, voy a intentar recuperarlos, el documento plantea propuestas de mejora, 104, no se preocupen que no se las voy a dar, las 104, pero sí que les voy a dar de algunas de ellas de forma muy rápida las principales, muy ligeramente. Por ejemplo, el sistema educativo, facultades de medicina, hospitales que tienen función docente, la administración sanitaria, la educativa, ¿qué tienen que hacer? Algunas de ellas. Por ejemplo, tener en cuenta las prioridades sanitarias del entorno, definir el proceso y las estrategias educativas para conseguirlo, definir con los otros agentes las competencias, no vivimos aislados, tomar decisiones adecuadas para crear un clima educativo adecuado, tomar decisiones y desarrollar los procesos para implementar la profesionalización de los docentes. por ejemplo, en este mismo sistema, coordinarse e integrarse con todas las instituciones implicadas en la formación de los médicos, ser transparentes y rendir cuentas a la sociedad de lo que van a hacer y someterse a pruebas de acreditación y de evaluación interna y externa para mejorar su calidad y revisar periódicamente los currículas para ir adaptándolos. Esto sería para las secciones educativas. Para el sistema sanitario, cuando digo el sistema sanitario me refiero a aquel que emplea, si a los empleadores del médico, por ejemplo, promover la formación continua de sus profesionales, estimular las actividades que vayan dirigidas a incorporar nuevas competencias en función de las demandas de la sociedad, responsabilizarse que las actividades de formación continuada son acreditadas y reconocidas según estándares de calidad, no actividades de estar por casa, sino actividades claramente y establecer claramente los límites de los proveedores de la formación continuada piensen en la industria farmacéutica para evitar conflictos de intereses. También el sistema sanitario podría contribuir en lo que le corresponde a las tres fases del currículum, generar un clima de trabajo más adecuado a los intereses, contratar profesionales de acuerdo con sus capacidades y reconocer el desarrollo profesional de sus propios profesionales y detectar aquellas competencias en las que estén fallando y, como siempre, actuar, rendir cuentas. El sistema sanitario, el sistema sanitario, sobre todo, órganos financiadores, son los que pagan, y la administración, pues, han de garantizar que los profesionales que se forman son competentes. Luego, han de evaluar lo que cuesta la formación de un médico y también el costo sanitario de la mala praxis, de la hiatrogenia y justificar los límites de la financiación de la formación médica. No todo se puede financiar. Hay cosas que sí, hay cosas que no, y más en época de crisis. Promover los procesos de evaluación, de certificación del profesional. Como les decía en España, estamos empezando ahora con el proceso de recensificación del médico, que levanta muchas controversias, pero es la administración que lo tiene que promover. Mejorar el proceso de acceso que no es correcto a facultades de medicina que solo se basa de momento en una nota de un examen global y en la formación especializada que se basa en un examen que es el examen famoso MIR que todavía se basa mucho en aspectos cognitivos y no de otro tipo de habilidades o de actitudes. Los colegios profesionales también tienen algo que ver, han de poner a disposición de los agentes implicados su conocimiento, garantizar a la sociedad la competencia de sus afiliados, esto es muy importante, y poner en marzo los recursos para corregir a aquellos profesionales que no estén actuando correctamente, velar por la calidad del sistema y actuar como abogados de la buena práctica profesional. Las sociedades científicas, y vamos acabando, ven han de poner a disposición todo su conocimiento científico, son las que lo tienen, por tanto, han de poner a disposición de lo que haga falta para definir las competencias, han de definir estándares para la práctica clínica y garantizar la actualización del conocimiento en una especialidad determinada y también comprometerse a desarrollar procesos de certificación ni de recertificación. Es decir, la recertificación no es solamente de la administración, es de las sociedades científicas, de los colegios de médicos. Y ya, bueno, evidentemente, no quiero ser más pesado, las industrias, bueno, son agentes con responsabilidad social en la formación de médicos, sobre todo en formación continuada, tienen que tener un código de buenas prácticas, han de financiar, han de financiar la formación continuada, pero con independencia, no para hacer propaganda de sus productos y han de ser responsables de que las actividades que ellos promuevan sean acreditadas. Y por último, y esto es la finalidad, los profesionales que también cada vez tienen más importancia, hemos de pedir profesionales cívicos que trabajen con los ciudadanos, los ciudadanos han de participar en órganos de gobierno, los han de pedir al gobierno y a las administraciones que faciliten nuevas formas de gobierno de las instituciones académicas y se han de ofrecer para cualquier fase de la formación ya que el paciente en sí mismo es una fuente de información y de recurso para la formación. Por tanto, en conclusión final, los responsables, todos los que somos responsables de la formación del médico hemos de estar lo más posible, lo más cerca posible del producto, del médico y de la sociedad porque sin esto es imposible que seamos capaces de adaptarnos a lo que nos viene. Si esto no era así, el médico estará cada vez más alejado de los requerimientos sociales y más cercano a intereses, vamos a llamar espurios, en este sentido. Y, por tanto, la responsabilidad social se ha de incorporar a las competencias. Bien, estas son las diferentes instituciones que intervinieron o que de alguna manera directa o indirectamente auspiciaron el documento, como la EMI, como el CEPAFEM. Esto es un grupo de los que trabajamos en un lugar tan paradisíaco como puede ser Puerto Vallarta, pero más cerca a una casa, en la isla de Menorca, en las Baleares, con una persona aquí muy importante que nos ayudó mucho, que es el profesor Charles Buellen, que nos informó sobre todo el problema de responsabilidad social. Lamento haber ido tan deprisa, pero como hemos empezado tarde, no quería que la persona que viene después tuviera que esperar. Gracias por la atención.